Buenos días para todos, antes que nada feliz año, espero que tengan un muy buen comienzo de 2019 que se propongan muchas metas y objetivos y que se les cumplan en este año bien, bueno hoy vamos a hablar de otro video de como descargar, de otra aplicación perdón de como descargar música gratis de internet para el celular ya sea en formato mp3 o mp4 o sea en video esto debido a que youtube nos eliminó el video que habíamos subido de como descargar música de youtube así que esta vez en vez de hablar de como descargar de youtube vamos a hablar de esta aplicación que descarga de cualquier plataforma y no es especialmente de youtube, bien acá les dejo el certificado de cuando nos eliminó el video youtube si le interesa alguno y bueno en fin empezamos, acá vamos a buscar AUP, bien cuando buscamos AUP nos aparece esto que dice AUP descargar música gratis acá le van a dar descargar, después de que se instale le van a dar abrir bien, acá tenemos la aplicación, esto vamos a ponerle luego y acá como ven dice AUP descarga música gratis, bienvenido por favor ingresa una palabra o una url en el formulario está en la parte superior de la pantalla para comenzar o sea acá arriba, donde tenemos acá arriba, vamos a buscar algo para descargar siempre en los videos yo siempre busco lo mismo, así que vamos a buscar lo mismo vamos a poner Sabina, que es lo que yo siempre lo uso como una prueba para ver si encuentra o no encuentra y si descarga bien, acá como verán les va apareciendo cosas y tienen abajo el next y el prev para ir pasando páginas donde van a ir encontrando más videos y más cosas como ven las publicidades no hay que verlas simplemente apretan la flechita para atrás cuando le salta la publicidad y se cierra bien, recuerden que es una aplicación gratis por lo cual siempre hay un poco de publicidad bueno, vamos a buscar cualquiera, vamos a abrir esta, ponganle Sabina Contigo y acá nos aparecen los formatos en los que lo podemos descargar como ven acá abajo tenemos MP3 y MP4 que son los que más vamos a buscar pueden bajarlo en 3GP si quieren pero vamos a probar primero que nada el MP3 Audio le hacen un clic arriba, acá se les abre esta nueva ventana y acá donde dice MP3 Audio le hacen un clic como ven nuevamente se abre la ventana pero apretamos para atrás y no hay que ver la publicidad ahí esperan que termine de cargar esa barra y como ven ahí ya comenzó la descarga, ya empezó a bajar bien, lo mismo para el MP4 realmente creo que está bastante buena las cosas que he buscado las he encontrado todas y ha descargado sin ningún problema así que por eso la estoy mencionando hoy y bueno, cuenten a ver que les parece si les encuentra o no les encuentra si usan otra aplicación que vean que es muy buena la cual pueda hacer un video sin que YouTube me la elimine también se los agradezco bueno, nuevamente que tengan un muy buen 2019 que arranquen con todas las pilas y nuevamente que se les cumplan todos sus objetivos bien, los invitamos a dejarnos un comentario en caso de que quieran que hablemos de algo en especial nos pueden dejar una manito arriba si les pareció buena la aplicación y los invitamos a suscribirse que estaremos subiendo videos bastante seguidos que pasen muy bien, hasta luego